En esta oportunidad tenemos una reunión y discusión sobre una propuesta de construir un hub de innovación con el único objetivo de poder mejorar y llevar al alcance de la mayoría de nuestro país los beneficios que significan tener una capacidad de investigación, laboratorios y un capital humano que nosotros hemos construido a lo largo de las últimas décadas Como asociación de egresados creemos que tenemos un rol muy importante que cumplir que es acercar a una comunidad de egresados muy grande y a través de ellos se puede hacer una gran alianza entre la universidad y las empresas privadas o puede ser el sector público o instituciones que lo requieran Los Innovation Hub son núcleos de innovación que son aquellos que están a la cabeza, lideran para hacer que un país logre la mayor cantidad de innovación y ser para su desarrollo Desde mi particular punto de vista, la única manera de sobrevivir como país es ser el líder en ciencia, tecnología e innovación El contexto nos ha colocado en lo que se llama la innovación frugal, rapidísima desplazando cualquier burocracia o cualquier dificultad Lo que podemos hacer con la asociación de egresados, con ustedes como egresados como interesados en estos temas, generar espacios de conversación permanentes A nivel Perú estamos necesitando hace mucho tiempo que una institución como la Universidad Católica decida iniciar con un trabajo en conjunto entre la empresa privada, las universidades y el Estado con el afán de generar innovación para pasar así de ser un país netamente extractivo a generar tecnología Me parece una muy buena iniciativa Los profesores como las empresas tienen que ser defendidos y compartir el conocimiento para poder crecer exponencialmente en nuestro país La PUC es un referente en cuanto a universidades Espero que también motive a que exista una integración más grande que se junte el talento, que se junten las buenas empresas y las buenas innovaciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video